Saludos, hoy voy a hacer la review de los auriculares inalámbricos JBL-E65BT-NC Bluetooth Noise Cancellation Y vamos a ver que tal han funcionado, que tal se han escuchado Y todas las pruebas que estoy acostumbrados a que hago yo en este canal con los auriculares que pruebo Evidentemente los probaré con mi móvil, con varios móviles Para ver si se sincroniza bien tanto en iOS como en Android Y por supuesto pues los probaremos en el equipo de música Para poder probar la máxima calidad de estos auriculares, ¿de acuerdo? Sabéis que en el link de descripción del vídeo tenéis un enlace a Amazon por si los queréis comprar ¿De acuerdo? ¡Vamos con ello! Muy bien, pues esto realmente es una simulación de desempaquetado Ya los he estado utilizando durante un tiempo, casi un mes Y vamos a ver lo que tenemos por aquí Un mando a distancia donde podemos pues pausar Echar adelante las músicas Cancelarla Coger llamadas Y poder utilizar Siri o Google Now Como vemos aquí llevan cancelación de ruido activa Como vemos aquí dice que con la cancelación de ruido podremos llegar a 15 horas Y sin ella pues podríamos llegar a 24 Yo le he hecho unas 20 con la cancelación de ruido puesta Aquí dice que lleva el sonido emblemático de JBL Eso lo hablaremos luego Y que puede cambiarse sin interrupciones entre varios dispositivos Algo que también vamos a hablar luego Lleva una cómoda banda de sujeción de tela Y también pues tenemos lo que es la cancelación activa de ruido Y así es como vendrían presentados Vienen en esta caja Y que vamos a abrir Y que incluye todo esto Los auriculares vienen presentados aquí dentro Los he vuelto a poner evidentemente Vamos a sacarlos Aquí vemos la banda Vamos a cortar esto un poquito y más Las almohadillas Que son pues como un tipo de goma No es que sean las más cómodas Lo hablaremos luego Y en esta parte tenemos pues lo que es la carga micro USB Y lo que es uno de los micrófonos Esto también es un LED Aquí tenemos el micrófono Y esto es el LED Que nos indica si se está cargando o se ha cargado ya Aquí tenemos lo que es el botón de encendido Los botones de volumen arriba abajo También pueden cambiar la música Y tenemos también el botón pues que para la reproducción O podemos invocar pues a Siri o el asistente de voz Aquí tenemos una salida de 2,5 Tenemos el LED para indicar que tenemos la cancelación activa El botón de sincronización Y el botón de la cancelación Si levantamos esto pues nos encontramos pues que nos presentamos Nos presenta una bolsa también Donde podemos llevarlos plegados Y poder transportarlos más cómodamente Y que no se ensucien o se rompan Y aquí dentro tenemos una caja Que incluye el cable Para poderlos utilizar como unos auriculares tradicionales Es un cable de aproximadamente un metro Y como vemos por este extremo Tiene la conexión de 2,5 Algo que no me gusta Tenemos lo que es el micrófono Y el manos libres Y la opción de pues utilizar Lo que es la reproducción, pararla, etc Y en este extremo pues tenemos la conexión a 3,5 Para conectarlo a cualquier reproductor El cable es de tipo malla o tipo tejido Que hace que teóricamente se enrolle menos Pero eso es mucho en la teoría Luego nos viene esta caja Y aquí tenemos pues más cosas Como guía de instrucciones Y garantías, etc Y aparte del cable El jack de 3,5 Pues nos incluye este cable USB Micro USB A O USB tipo A Vamos a enfocar mejor Que es plano Y que ayudará a que se enrolle menos No lo he utilizado aún Pero se ve bastante bueno Una cosa que no me gusta Es el cable En la conexión a 2,5 Me hubiese gustado Que hubiese sido estándar De 3,5 Para poder utilizar cualquier tipo de cable Que no fuera necesario Pues tener Un tipo de Un tamaño de Jack En un extremo Y en el otro Pero bueno Parece ser que es bastante resistente Y puede durar bastante tiempo Como veis Son de tipo on ear Aquí tenemos pues Las letras para Ponerlos en las orejas Que corresponde La izquierda y la derecha Vemos que la banda esta Está muy bien hecha Muy buen tejida No es para mi nada incómoda Pero para mi Apretan un poco demasiado Y para mi gusto Hubiese sido un poco Mejor que hubiese tenido Un poco más de recorrido Lo que es la banda esta Lo que son los botones Pues a veces Al principio son un poco liosos Pero te terminas acostumbrado Por el tiempo La sincronización Tanto en iOS Como en Android Es muy sencilla Simplemente Hemos de conectar Los auriculares Ahora lo que pasa Es que tengo bastante Poca batería Pero creo que será suficiente Activamos el Bluetooth Del dispositivo Es igual En todos los dispositivos Sean iOS o Android Y nos aparecerán listados Los tenemos aquí Simplemente damos aquí Aparecerá que está vinculando Le damos a emparejar Y ya estaría Y ya estaría Vemos aquí El tipo de Codec que utiliza Que son SBC Y nos quedaría Un 10% De batería Pues como cada prueba Que hago con auriculares Sabéis que he recurrido A mi equipo de música Porque tenemos La opción De poderlo conectarlo Mediante cable Y he utilizado Las mismas músicas También en formato FLAC Para escucharlos En un móvil Como sabéis Los iPhone Pues solo detectan El codec SBC Por lo tanto No ayudan a que tengamos La mejor calidad de sonido Los títulos que he utilizado Muchos los conocéis ya Es el Darkness of the Age of Town De Bruce Springsteen El Rure Morse De Fledwood Mac El Violator De Depeche Mode Un disco muy electrónico Para poder Comparar sonidos Acústicos De estos dos discos Con la música más electrónica De este disco De Depeche Mode Luego un disco muy acústico Grabado de una forma muy sencilla El Let the Love Glooms De Lenny Kravitz Luego un disco más sintético El Tuval Art Bells De Mike Caulfield Y el Crysis También de Mike Caulfield Un disco que combina Electrónica Y música acústica Luego utilizado En música clásica La Obertura 1812 De Tchaikovsky Una grabación de Telark Una grabación Muy audiófila Donde existen Una serie de matices Incluso en la parte final Existe una serie de cañones Donde podemos comprobar La calidad de los bajos Que es muy interesante Luego para comprobar Los bajos también He utilizado una grabación china Que se llama Blossoms of the Silent Night Y que empieza con una música De cuerdas Pero que Al partir de unos cuantos segundos Pues empieza a dar Una serie de frecuencias bajas Pues que ayuda a Identificar Que frecuencias bajas Utiliza estos auriculares Y ya por último He utilizado un directo De Lorena McInnes Una autora de música céltica En Francia Y he utilizado El tema The Old Ways En esta canción Y en esta grabación Existen varios matices Como gente que habla O incluso Hay una persona Que estornuda Y existe Un gran rato De aplausos Para comprobar La exactitud De los agudos De acuerdo Y ahora voy a comentaros Lo que me han parecido Estas auriculares Voy a comentaros Lo normal Lo mejor Y lo peor Que he encontrado En estos cascos Lo normal Y es que Al utilizarlo Por ejemplo En el equipo de música Al conectarlos A un amplificador Pues he notado Que cuando activo La cancelación de ruido Lo que es El volumen Se incrementa bastante Existe como Que el sistema De cancelación de ruido Hace como un previo Y le da un empujón Más a la potencia Algo que no encontraremos Pues por ejemplo Si lo utilizamos En un dispositivo móvil O a través de Bluetooth Como he dicho antes La batería Con el modo Cancelación de ruido Dura unas 15 horas Pero yo le he sacado Un poco más Nunca los he tenido Al máximo No es necesario Teniéndolos al medio Ya tienen un volumen Muy alto Y aproximadamente Ahí se le han sacado Unas 15 18 20 horas Sobre unas 20 horas Una cibera Que está muy bien Otra cosa que he notado Es que cuando activamos La cancelación de ruido O el sistema De noise cancellation Hace como Que oprime Un poco Lo que es Las copas Hacia el oído Y hace como Un efecto vacío Que parece que Te va a oprimir La cara Pero no es Nada desagradable Y se nota Que te aísla Mucho más Con el tema De la cancelación De ruido Pues aísla Muy bien Lo que son Frecuencias bajas Y frecuencias medias Pero algunas Frecuencias muy agudas Muy altas Pues sí que las llegamos A oír Como por ejemplo Voces de niños O voces muy agudas O sonidos de motocicleta Que sean muy agudos Se nota que los aísla Bastante Pero aún llegan A escucharse De acuerdo Y ahora vamos Con lo mejor Que he encontrado De estos auriculares Lo principal Su sonido Es un sonido musical Muy bien representado Tenemos unos auriculares Que ya son para Escuchar música Con una buena calidad De sonido Van destinados A un público Ya bastante exigente Y que no te van a dar Ningún problema Con cualquier estilo De música Que vayas a escuchar Otra cosa Que me ha gustado mucho Es que son muy fáciles De emparejar Tanto si utilizas Android Como un dispositivo Con IOS Otra cosa Que me ha gustado mucho Es la calidad De los agudos Son muy naturales No son nada similantes No son nada chillones Y están muy bien representados Yo me fijo mucho En los metales Y suenan muy naturales Algo que me ha gustado mucho También son las frecuencias medias Están muy presentes Dan mucho Dan mucha calidez Las voces suenan Muy bien representadas Y no se ven comidas Por los bajos O los graves Los graves No son unos graves Super explosivos Super bestias Pero están Cuando tienen que actuar Y lo hacen De una forma Muy exacta Dando un cuerpo A la música Muy agradable Otra cosa Que me ha gustado mucho Es la larga duración De la batería Prácticamente Los he cargado Una vez O dos Y prácticamente Pues duran Una eternidad Algo que me he dado cuenta Utilizándolos Por Bluetooth Es que cuando activas La cancelación De ruido Lo que es Los graves Se potencian Aún más Crean un Aislamiento Que hace que El bajo O el grave Lo notes Con más presencia Yo prácticamente Los he utilizado Siempre con la cancelación De ruido Algo que me ha gustado También es que Llega a detectar Los códex AVRCP 1.4 Que ya nos da Una calidad de sonido Bastante interesante El espectro estéreo Suena muy bien Y da mucha definición De sonido De acuerdo Pues ahora vamos Con lo que menos Me ha gustado De estos auriculares Que son también Unas cuantas cositas Por ejemplo No son los más cómodos Que hayan Para mí las copas No me llegan A coger bien el oído Tampoco es que tenga Una oreja enorme Y si los llevas Bastante tiempo Pues llegan a ser Un poco cansantes Tampoco llegan A quedarse bien Cómodos Por ejemplo Si los ponemos aquí Para mi gusto Hubiera estado bien Que se pudiesen Desplegar un poco más Y llegasen hasta aquí Otra cosa que no me ha gustado Y comentado antes Es que para conectarlos Por cable La conexión que va Desde los auriculares Al jack Que utilizamos Es de 2.5 No es de 3.5 Una medida Que no es estándar Algo que tampoco Me ha gustado Pero eso ha sido Más al principio Es la situación De los botones Al principio Es un poco costosa De habituarte a ellos Pero por el tiempo Terminas haciéndote a ellos Tampoco es algo Que sea muy importante Algo que tampoco Me ha gustado Del sonido Es que si desactivamos La cancelación del ruido Lo que son los graves Quedan un poco bajos Se llegan a oír Pero llegan a quedar Un poco encubiertos Y da una sensación Un poco Que le faltan Un poco de cuerpo Una vez activas La cancelación del ruido Pues llegan a tener Una presencia Muy marcada Pero tampoco Nada Molesta Otra cosa Que no me ha gustado Absolutamente nada Es la aplicación Existe una aplicación Para poder Utilizar diferentes Ecualizaciones Etcétera Pero no ha funcionado Ni en iOS Ni en Android Así que no he podido Utilizarla Ni os puedo hablar De ella Porque no hay modo De que se sincronicen Con estos tipos Con este tipo De auriculares Lo he notificado A JBL Pero no he obtenido Ningún tipo de respuesta Es algo que se ve Que está pasando Con bastantes modelos De la marca Otra cosa Que no me ha gustado Nada Y que podéis escuchar Ahora Es la calidad Del micrófono Es una calidad Muy baja Prueba de sonido Con el micrófono De los auriculares JBL 1234 Vamos a probar Por aquí estará El sonido Se ve bastante malo Y otra cosa Que no me ha gustado Y es que No es compatible Con el codec APTX O APTX Cosa que haría Que tengiésemos Aún una mejor Calidad de sonido Con lo que es En el apartado Bluetooth No vais a tener Ningún problema Porque suenan Muy bien Con el codec Que llevan Pero estaría Muy bien Que también Pudiese utilizarse Este tipo de codec Quien los vaya a utilizar En un iPhone O un dispositivo Con iOS Sabéis que Solo podéis utilizar El codec SBC Que es de los más Flojos que existen Ahora Pero con Android Si que se podría Modificar De acuerdo Pues esto es lo más Destacable Que he encontrado Estos auriculares No sé si me habré dejado Algo Si es así Si es así En la zona De comentarios Me comentáis Lo que queráis Y os lo responderé Lo más pronto Posible Bueno como siempre Si te ha gustado No olvides darle El me gusta Suscríbete al canal Y compártelo Con tus amigos Y redes sociales Para que el canal Vaya creciendo más De acuerdo Pues un saludo